A través de redes sociales, la candidata a la vicepresidencia de Nicaragua por la alianza C4L, Berenice Quesada, agradeció a quienes se han preocupado por su integridad física, mientras el Partido Ciudadanos por la Libertad informó que realizaron una sesión de emergencia para tomar una decisión en torno a los hechos registrados. Horas después que sandinistas denunciaron ante la Procuraduría para la Defensa de Derechos Humanos a la ex Miss Nicaragua y candidata a la vicepresidencia por C4L, por supuesta apología del delito y llamado a la violencia, autoridades judiciales, ministerio público y policías le notificaron retención domiciliaria, informó a ese partido a través de sus redes sociales. También detallaron que la joven política de 27 años está sin comunicación telefónica, restricción migratoria e inhibida a ocupar cargos públicos, asimismo la presencia de policías en su domicilio. Pese a esa información, Berenice Quesada, a través de su cuenta de Instagram, agradeció a todas las personas que se han preocupado por su integridad física y dijo que se encuentra bien. Además, que fue notificada que quedaba inhibida como candidata a la vicepresidencia de la República. Tras el arresto de la candidata a la vicepresidencia de la República, Ciudadanos por la Libertad informó de una sesión de urgencia y consulta interna, para luego tomar una decisión en torno a los hechos de último momento. Yader Morazán, especialista en administración de justicia, explicó que carece de legalidad el proceder de las autoridades contra la candidata a la vicepresidencia de la República. El arresto domiciliar lo único que te limita es que te puedas movilizar fuera del entorno domiciliar, como lo dice la misma palabra, y no te limita de otros derechos. Además, este es impuesto dentro de un proceso penal, donde hay una audiencia determinada, donde tienes un abogado que pueda hacer alegaciones contrarias a la contraparte, donde el Ministerio Público debe justificar al juez que por qué se debe imponer esa medida cautelar, y el juez al dictarla debe de valorar la necesidad, la idoneidad, la proporcionalidad, y que esta tiene que estar en una ley para poderse imponer, y no como se hizo en el caso de ayer con Berenice a altas horas de la noche. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó el arresto domiciliario contra Berenice Quesada. Además, urgió al Estado de Nicaragua a liberar inmediatamente a las personas detenidas arbitrariamente y reestablecer las garantías para el pleno goce de los derechos civiles y políticos de las y los nicaragüenses. Berenice Quesada se suma a más de 30 opositores detenidos en Nicaragua en los últimos meses, entre ellos, siete candidatos presidenciales.